¡Espato! ¡Espato! Ok, vamos con cuatro entradas Cuatro por cuatro libre Piedra, papel o tijera Ok, empieza a flash Antes que nada, antes que nada Spacebar ¿Están listos, sí o no? ¿Están listos, sí o no, Spacebar? ¿Están listos, sí o no? ¡Fuérzame la César! ¡Pum, pum, pum! ¡Mano arriba! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mano arriba! ¡Y se lo flash! ¡Y tres, dos, uno! De una vez, ya yo te tiro puesta el barco Por eso es que en el fin yo nunca me estanco Si según mí, ¿qué es mago? No es mago, sino que es mago No soy manco, no soy manco Soy Sansón, pasta y ron Vacilón en el callejón No puedes tirar del barco aquel que va al falcón Y estoy poseído, poseído por Poseidón Poseidón, aquí en el canto Por eso es que ahorita te meto hasta un jón ronco Sí, y por eso es de la buena Tú eres el sasón Y Dios es buena buena No, no, no eres buena buena Eres la niña tierna Y si dices ronjón roco que te vas llorando a tu casa Después de que te de esta pela No puedes hacer de esto Admite, todavía no representa Venezuela Me dice que no represento a Venezuela Sí, eso es de verdad Por eso es que ahorita te la vine a clavar No represento a Venezuela Tú no representas, vaya mi fristal Yo represento el tercer ojo Para los mancos y para los cojos Cabeza pelada, resbala, piojo No importa que nega el tanque de guerra Cuando nos pisa gorgojo No entiendo lo que tú estás diciendo Pero igualmente aquí me paro Estoy compitiendo Por eso es que igualmente te vuelvo de frente No eres tercer ojo Cuatro con los lentes Última Y quise el de la visión Donde veo que al final de ese salón Estás tú llorando con lágrimas en tu pantalón Llorando por haber perdido en la competición ¡Tiempo! 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 ¡Space Park! ¡Ok! ¡Réplica! ¡Qué quiere el público! ¡Qué quiere el público! ¡Tú que quiere ganar! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Ari, petejo en el boda! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Replica! 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 ¡Pero eres de Argentina! ¡Ok! Muchachos de Facebook Conmigo Jurados están listos Un poquitico aquí mamá Para que todo el mundo vea Allá pase ¡Jurados! A la cuenta de 3 2 1 ¡Se la lleva Marco! ¡Un aplauso para Flash! ¡Señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!